Decreto Supremo número 4554 David Choquehuan Cacésped es presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia. considerando. que el numeral 1 del artículo 174 de la Constitución Política del Estado, determina como atribución de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, asumir la presidencia del Estado, en los casos establecidos en la Constitución. que el numeral 1 del parágrafo i del artículo 6 de la ley n grado 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece que solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fija la base imponible y alicuota o el límite máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto pasivo. que el numeral 3 del parágrafo i del artículo 6 de la ley n grado 2492, dispone que solo la ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. que el parágrafo i del artículo 4 de la ley n grado 617, de 17 de diciembre de 2014, Tratamiento tributario aplicable a los convenios, acuerdos y otros instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado plurinacional de Bolivia, señala que las mercancías donadas a entidades públicas directamente desde el exterior o aquellas importadas con recursos provenientes de cooperación financiera no reembolsable o de donación, estarán exentas del pago total de los tributos aduaneros de importación. que los parágrafos ii del artículo 4 de la ley n grado 617, establecen que las mercancías señaladas en el parágrafo i del citado artículo, podrán ser transferidas a título gratuito, con la exención total del pago de tributos aduaneros de importación y del impuesto a las transacciones, a los destinatarios finales de proyectos y barro o programas, entidades públicas, entidades territoriales, descentralizadas o autónomas, organizaciones económico-productivas, organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales, sin fines de lucro, para el cumplimiento de los parágrafos ii del mencionado artículo, las exenciones y las transferencias se autorizarán mediante decreto supremo. que el parágrafo i del artículo 4 del Decreto Supremo n grado 2308, de 25 de marzo de 2015, que reglamenta la ley n grado 617, dispone que la autorización de exención del pago de tributos aduaneros a las mercancías donadas en especie, y aquellas adquiridas en el extranjero con recursos provenientes de donación o cooperación no reembolsable, se realizará a través de un decreto supremo mensual en el que se consolidarán las solicitudes de exención que sean presentadas por las entidades públicas ejecutoras o beneficiarias de las donaciones hasta el día 15, 15, de cada mes. excepcionalmente, se podrá emitir más de un decreto supremo, cuando la exención tributaria tenga carácter de urgencia y requiera atención inmediata. que los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Hidrocarburos y Energías y de Educación, presentaron solicitudes de exención tributaria de importación a la donación de pupas estériles, alimento Mubarqui, suministros de laboratorio, cámaras de ionización, equipos y suministros e invernadero y casa de sombra, cumpliendo con la presentación de los requisitos técnico, legales señalados en la normativa vigente. por lo que es necesario emitir un decreto supremo, que establezca la exención del pago total de tributos de importación a la donación mencionada. en Consejo de Ministros. Decreta. Artículo 1. Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto establecer la exención del pago total de los tributos aduaneros de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Agencia Boliviana de Energía Nuclear, AVEN, Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AED, Universidad Mayor de San Andrés, UMSA y Universidad Mayor de San Simón, UMPS. Artículo 2. Exención de tributos aduaneros a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En el marco del artículo 4 de la Ley Negra 2617, de 17 de diciembre de 2014, tratamiento tributario aplicable a los convenios, acuerdos y otros instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, se establece la exención del pago total de tributos aduaneros de la importación de 4, 4, envíos de pupas estériles del género Ceratitis Capitata, moscas del Mediterráneo, y un, 1, envío de alimento Mubarqui, donados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA de Viena a Austria, con partes de recepción en el grado 311-2021-8142, 930-00676793, en el grado 311-2021-9033, 930-00676826, en el grado 311-2021-9944, 930-00676841, en el grado 311-2021-10808, 930-00676863 y en el grado 211-2021-7939, XMEX 189226, para la implementación del proyecto Bolvar a 5.022 reducción de la población de moscas, utilizando la técnica del insecto estéril, a través del Programa Nacional de Control de Mosca de la Fruta, Promosca, a favor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC. Artículo 3. Exención de tributos a duaneros a favor de AVEN. En el marco del artículo 4 de la ley en el grado 617, se establece la exención del pago total de tributos a duaneros de importación de 2, 2, envíos de suministros de laboratorio, donación realizada por el OEA de B en Austria, con partes de recesión en el grado 211-2021-13.564, de 1000-14738 y en el grado 211-2021-12.743, AE-000985, a favor de la AVEN. Artículo 4. Exención de tributos a duaneros a favor de la AVEN. En el marco del artículo 4 de la ley en el grado 617, se establece la exención del pago total de tributos a duaneros de importación de 4, 4, cámaras de ionización para medición de dosis ambiental y contenedores de transporte, donación realizada por el OEA de B en Austria, con parte de recesión en el grado 211-2021-6177, AE-002087, a favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AVEN. Artículo 5. Exención de tributos a duaneros a favor de la UNPSA. En el marco del artículo 4 de la ley en el grado 617, se establece la exención del pago total de tributos a duaneros de importación de un, 1, envío de equipos y suministros de laboratorio, donación realizada por el OEA de B en Austria, en el marco del proyecto regional latinoamericano la 6079, uso de técnicas de isótopos estables para el monitoreo y las intervenciones para mejorar la nutrición del niño pequeño, con parte de recesión en el grado 211-2020-43114, DUS-66934221, a favor de la UNPSA. Artículo 6. Autorización de exención de tributos a duaneros a favor de la UNPSA. En el marco del artículo 4 de la ley en el grado 617, se establece la exención del pago total de tributos a duaneros de importación de 2, 2, envíos de invernadero y casa de sombra, donación realizada por el gobierno del Japón, en el marco del proyecto, fortalecimiento al proyecto de plantaciones forestales con aplicación de nuevos enfoques tecnológicos en el departamento de Cochabamba, con partes de recesión en el grado 301-2019-286.734, 582.608.762, en el grado 301-2019-286.771, 582.608.762, en el grado 301-2019-286.983, 582.608.762, en el grado 301-2019-286.893, 582.608.762, en el grado 301-2019-287.034, 582.608.762, en el grado 301-2019-294.699, 582.608.779, en el grado 301-2019-294.10, 582.608.779 y en el grado 301-2019-294.7, 582.608.779, a favor de la UMS. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 28 días del mes de julio del año 2021. ZDO. David Choquebancacis Pérez, Marianela Prada Tejada Ministra de la Presidencia Interina de Relaciones Exteriores, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel Ministra de Planificación del Desarrollo Interina de Hidrocarburos y Energías, Néstor Huancachura Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural e Interino de Economía y Finanzas Públicas, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villa Vicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Jason Marcos Aufa Pinto, Adrián Rubén Quiel Catarqui Ministro de Educación e Interino de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Remy Rubén González Atila Ministro de Desarrollo Rural y Tierras e Interino de Medio Ambiente y Agua, Sabina Orellana Cruz.